Así llegamos al final del curso de rock, el estilo que marcó a fuego el siglo XX y sigue cambiando la vida de todos aquellos que se deciden a bailarlo. Como ustedes, ensáyenlo en casa, con sus parejas, con sus amigos o en alguno de los millares de bares y discos en el mundo donde lo practican. Nos vamos a ir con un buen rock. Nos vemos en el siguiente curso de la Academia de Baile. Adiós. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron un carlón y todo se animó y cuando se paró ya empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión y corrieron a bailar el rock. El gato no sabía dar al saxofón, monóco le sonaba duro al trombón. Claro que batería se decía tocar y toda la clase se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión y corrieron a bailar el rock. El 47 dijo el 23, óyeme mi cuento y vamos a bailar. Párate volando a bailar el rock. El rock de la cárcel va a comenzar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión y corrieron a bailar el rock. Un amalgado no quiso bailar, se fue al rincón y se puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo así, el rock de la cárcel es para gozar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión y corrieron a bailar el rock. El rock dejo a gordos mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo pelar. Tú haces lo que quieras pero yo no voy, pues yo no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión y corrieron a bailar el rock. Corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock.